Hola, bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí, de verdad lo agradezco, gracias canciller por sus palabras, por por todo lo que hicieron por nosotros en estos días que han sido muy muy complejos. Yo quiero decirles que el más alto honor para mí ha sido servir a México, servir a México como embajadora en el Ecuador. Salí del Ecuador con la frente en alto, llego a México con la frente en alto, y con la satisfacción del deber cumplido. Créanme que durante estos años yo trabajé lo más que pude con todas mis capacidades, junto con un extraordinario equipo de la embajada, y y un reconocimiento muy muy especial a los miembros del servicio exterior mexicano, que son impecables. Créanme que la entrega a México de los de los diplomáticos de carrera es extraordinaria, y merece el reconocimiento de todos los mexicanos, empezando por mí. gracias a todos los miembros de la embajada, a cada uno le doy mi agradecimiento, y mi bueno, no quiero hablar más de esto porque me me cuesta, es es muy fuerte. Hemos hecho una familia en la embajada de México en Ecuador, y de eso pueden dar testimonio los que me acompañan. También quiero decir que el pueblo ecuatoriano es un pueblo noble, y para ellos, México es como la patria grande para muchos ecuatorianos que aman a nuestro país y a nuestra cultura, la asumen como propia. Por eso yo pienso que el presidente Novoa se equivocó al tomar una decisión que no sólo rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales, sino que implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo que no merece el gobierno que tiene actualmente. Es un gobierno que improvisa y desconoce el arte de la política y el buen gobierno, que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y de América Latina. No entienden que un estado pueda proteger y salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si esta persona es inocente o culpable. No conocen su propia historia. Creen o creyeron que el estado mexicano actuaría como ellos lo harían o lo hacen o como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no somos iguales. En México hay instituciones sólidas y los mexicanos estamos orgullosos de que así sea. Nosotros dirimimos nuestras diferencias con la elegancia y la ironía propias de nuestro actuar cotidiano. El encono político que encontré en ese país es su falla trágica, como diría Shakespeare. Pero estoy segura que el bello país que es Ecuador pasará esta etapa y tendrá días más luminosos. Yo deseo todo lo bueno a ese país y pido que el Ecuador sea bendecido con tiempos mejor.